El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la multa de 11.000 euros impuesta a la Asociación de Hosteleros de Valladolid por la celebración de la Feria de Día del año 2015. Esa multa era porque la justicia entendía que la Asociación de Hosteleros impedía la libre competencia de los bares al fijarles el precio del pincho de feria. Ahora el TSJ libera a la Asociación de Hosteleros basándose en cuatro informes que señalan que el precio lo fija el Ayuntamiento de Valladolid, no la asociación. Buenas tardes, hablaremos de esa sentencia en los próximos minutos y también viajaremos a dos destinos donde nos lleva la actualidad del día. El primero de ellos es el Ayuntamiento de Valladolid. Eva Elvira, buenas tardes. Allí se ha celebrado hoy pleno y se ha hablado sobre la calidad del servicio de limpieza en la ciudad. Buenas tardes, Óscar. Se ha hablado de limpieza, de su funcionamiento, de su buen funcionamiento, pero también de las carencias. La portavoz del Grupo Ciudadanos ha sido quien ha dado los datos para basarse en que cada vez los vallisoletanos se quejan más de este servicio. Municipal ha pedido por ello que haya una auditoría real y eficaz que corrija estas situaciones que molestan a los vecinos y ha dado datos muy concretos. Los datos que hoy le traigo en la estadística los saco de la información que usted mismo me envía cada mes. De la que me envía 1.891 quejas en 2015, 2.739 en 2018 por limpieza de calles. Saltamos de la capital a Laguna de Duero porque hace cuatro años que allí empezaron a rehabilitarse decenas de viviendas en la urbanización Torrelago para hacerlas más eficientes energéticamente. Y allí está Ana Martínez. Ana, buenas tardes. Según los expertos, esas obras han conseguido que se rebaje el coste del recibo energético. Sí, buenas tardes, porque la demanda energética se ha reducido entre un 40 y un 50%, pero no solo eso, también se ha logrado la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, en este caso superando el 90%. Los expertos aseguran algunos que podríamos estar ante un ejemplo de edificio medioambientalmente perfecto. Por cierto, este proyecto que no lo hemos dicho se llama City Fight y está funcionando tan bien que ya se empieza a trabajar en otros barrios de Valladolid y en otras ciudades españolas. Muy cerquita de aquí, en el poblado de FASA, en la comunidad de propietarios de FASA, hemos hecho una intervención. También tenemos este tipo de proyectos en San Sebastián, en Victoria, es decir, Veolia está comprometido con el medioambiente y está intentando desarrollar, pues como digo, ciudades más sostenibles para contribuir en general a la sociedad. Hasta el 2 de junio podemos visitar la nueva exposición que acoge el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Se trata de decenas de obras del artista segoviano Esteban Vicente, uno de los más laureados de Castilla y León. La exposición combina obras de varias décadas distintas y eso hace que suponga un repaso por las distintas etapas artísticas que vivió el pintor. En total, son más de 70 obras en tres salas completas. Hoy en el Ayuntamiento de Valladolid se ha hablado sobre la calidad del servicio de limpieza que hay en la ciudad. Y es que con estadísticas en la mano, las quejas de los ciudadanos han aumentado notablemente en los últimos tres años en la Alcaldía de Óscar Puente. Por eso nos vamos a ir en directo hasta la Plaza Mayor con Eva Elvira. Eva, de nuevo, muy buenas tardes. En vista de esas quejas, el Ayuntamiento va a plantear algunos cambios. Todo va a depender de lo que determine un estudio que va a encargar la propia Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid. Y en él se van a estudiar varias rutas, entre ellas las que le realiza la recogida de enseres y también la de la limpieza viaria. Desde la Concejalía de Medio Ambiente reconocen que hay mucho margen de mejora, ok, margen de mejora, pero que también son muchas las inversiones que se han realizado en estos últimos cuatro años y se ha alabado la labor que realizan estos trabajadores municipales. Al final, fruto de consenso, se ha decidido apoyar una moción que presentaba Valladolid. Toma la palabra en la que se va a realizar ese estudio y también otra del Partido Popular que decía que es necesario, en la medida de las posibilidades, cubrir todas las plazas vacantes que hay en este servicio municipal. Más de 1.800 quejas en el 2015 y más de 2.700 en el 2018. Son los datos que ha esgrimido la portavoz de Ciudadanos para pedir una auditoría que realmente mejore el servicio de limpieza de la ciudad. Desde el Partido Popular han reconocido el trabajo, pero también las carencias. Hace menos de un mes, caminando por la calle Núñez de Arce, se cruzó, ante mis ojos atónitos, que no daban crédito a lo que veían, una enorme rata, la acumulación de maleza en las riberas de Lesgueva que propicia focos de suciedad. El crecimiento incontrolado de malas hierbas en las aceras que deterioran las mismas y el mobiliario urbano. El equipo de gobierno señala que en muchos casos es difícil diferenciar quejas de sugerencias y que ahora hay más participación ciudadana porque hay más canales que lo favorecen y han recordado las inversiones realizadas. ¿Qué hemos mejorado? En el mandato anterior 1.350.000 euros en vehículos. Este año casi 5 millones. Antes diésel, ahora ya a gas. Duras críticas desde el Partido Socialista por esta propuesta lanzada por Pilar Vicente. La realidad no puede estropearle a la señora Vicente sus titulares ni desvirtuar su estrategia de manipulación porque esta moción no es más que un nuevo episodio de la serie que ella misma produce, dirige y protagoniza titulada Valladolid es un desastre. Vicente pedía una auditoría real y eficaz al mismo tiempo que un cauce efectivo de participación para los ciudadanos. Todos sabemos que el servicio de limpieza y la policía municipal son los únicos servicios municipales que están auditados desde hace años. Pero le pregunto, ¿esta nueva auditoría quién la debe realizar dentro del Ayuntamiento? ¿Con qué personal? ¿Con qué dinero público? ¿De qué partida recortaremos? ¿De dónde podemos sacar el dinero para la mejora? Sin duda de todas esas enmiendas que regalan ustedes al Partido Socialista y que nunca, nunca terminan por ejecutar. Es una auditoría operativa que evalúe la eficacia y permita plantear mejoras. Al final consenso para que haya un estudio que determine si las rutas actuales, tanto de recogida de enseres como de limpieza, son adecuadas. Y se ha acordado también cubrir, en la medida de las posibilidades, las vacantes de este servicio municipal. Eva, entre otros asuntos, en el Pleno también se ha hecho una petición para que el Gobierno autonómico pague parte del coste que supuso en el año 2014 la expropiación de los terrenos del Zambrán, en el barrio de Las Delicias. Así es, en concreto piden que paguen por lo menos el 50%, es decir, se abonaron 20 millones, pues que la Junta de Castilla y León, como responsable también de aquella, de aquella, de todo aquello que se hizo en ese proceso, pague 10 millones de euros. ¿Y qué van a hacer con este dinero? Pues lo van a destinar a una zona que está muy cercana, a la barriada de Aramburu, las viudas, para regenerarla. El Partido Popular en la sesión plenaria ha criticado al equipo de Gobierno porque han señalado que estos tenían una sentencia contraria a los intereses del Ayuntamiento desde el año 2017 y que la han escondido a la opinión pública. Hablar de negociar, de plantear, y no pidamos 10, pidamos más si hace falta, pero de la forma que lo hacen los sistemas democráticos, no mano militar y por expropiación, y les hemos propuesto además una enmienda de edición que pido que apoyen si de verdad creen en la transparencia, que se abra inmediatamente ese procedimiento en el que participamos todos los grupos para conocer qué consecuencias tienen que ustedes, en el 2017, cuando se tuvo conocimiento de esa sentencia, la guardaron en un cajón y no nos la quisieron contar. Es una broma lo que dice y no defiende los intereses de la ciudad. Lo que la sentencia dice es que el Ayuntamiento no podía ser parte en el proceso de reversión, pero no entra en el fondo. ¿Por qué no se recurrió? Porque la fecha en que se dictó la sentencia del Ayuntamiento ya había emprendido determinadas actuaciones urbanísticas que pudieran estar en contradicción con los planteamientos sostenidos en la solicitud de revisión de oficio. Dejamos la Plaza Mayor de Valladolid para viajar hasta Laguna de Duero, porque allí hace cuatro años que empezaron a rehabilitarse decenas de viviendas de la urbanización Torrelago. El objetivo era mejorar la calidad de esas casas, hacerlas más eficientes energéticamente, y hoy se ha hecho balance de todo ese proyecto. Ana Martínez, volvemos contigo en Laguna de Duero. Cuéntanos, ¿ha habido conclusiones de este proyecto? Sí, pues la principal conclusión es que los 5.000 vecinos que viven aquí han conseguido ahorrar entre un 40 y un 50 por ciento, como ya les decíamos al inicio, en su consumo de energía térmica. Hablamos de calefacción y también hablamos de agua caliente, y todo ello gracias a esa reforma energética integral que se ha llevado a cabo en los 31 bloques de este popular barrio de Laguna de Duero conocido como Torrelago. Una reforma que se ha llevado a cabo en dos fases. Primeramente han aislado las fachadas de las viviendas y segundo han instalado tres calderas de biomasa que están permitiendo que el calor se mantenga dentro de las casas y no se escape a través de esas fachadas. Se han invertido más de 16 millones de euros. Aparentemente son viviendas normales, pero podrían ser el ejemplo de edificación del futuro. Estos 31 bloques de Laguna de Duero han sufrido una rehabilitación energética integral gracias al proyecto europeo CityFight que se puso en marcha hace cinco años. Las intervenciones han estado centradas fundamentalmente en dos acciones. Por un lado el aislamiento de fachadas y luego hemos rehabilitado el sistema de generación energética. Se han instalado tres calderas de biomasa. Hemos creado una nueva sala de calderas que hemos estado subterrada. El objetivo era reducir las emisiones de CO2 que se han logrado en un 90% y también la demanda energética de las 5.000 personas que viven aquí. Los vecinos están consiguiendo ahorrar en torno a un 40 o un 50% en el consumo de energía térmica, es decir, calefacción y agua caliente sanitaria. Este ahorro se traslada de manera análoga en lo que es el coste para los vecinos. Este proyecto, en el que se han invertido 16,5 millones de euros, se desarrolla conjuntamente en Suecia y Turquía. Además, se están llevando a cabo obras similares en esta zona de las delicias y en otras ciudades españolas. En el año 2015, un hostelero de Valladolid denunció a la Asociación Provincial de Hosteleros porque le obligaban a poner un precio concreto al pincho de feria de las fiestas de la capital. El caso llegó a los tribunales y condenaron a la Asociación de Hosteleros por impedir la libre competencia. Sin embargo, ahora el Tribunal Superior de Justicia ha revocado a condena y absuelve a la Asociación de Hosteleros de Valladolid. El nuevo fallo, que es recurrible, entiende que tras analizar cuatro informes presentados en el caso, la Asociación no fija los precios del pincho de feria, sino que es el Ayuntamiento de Valladolid el que lo fija. Más noticias judiciales porque la Audiencia de Valladolid ha decretado hoy que siga en prisión provisional sin fianza el dueño del grupo empresarial El Salvador. Para su hijo, la Audiencia mantiene que puede salir de la cárcel si paga una fianza de 800.000 euros y para su hermana rebaja la fianza de los 400.000 euros que fijó inicialmente a la mitad, 200.000 euros. El jueves de la semana pasada, la Junta de Castilla y León declaraba bien de interés cultural la colección artística del segoviano Esteban Vicente. Si quieren conocer mejor su obra, no pueden dejar pasar la oportunidad de visitar sus cuadros gracias a la exposición que acaba de inaugurarse en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Se puede visitar hasta el 2 de junio, así que hay tiempo más que suficiente para pasarse por allí. Bajo el nombre Pienso Luego Pinto, 73 de las mejores obras de Esteban Vicente llegan al Museo Patio Herreriano de Valladolid, una colección que muestra sus años de trayectoria y las diferentes etapas artísticas que atravesó durante su vida. Y es que para él los conceptos de dibujo, colás y pintura en realidad son los mismos y en este sentido marcamos cada una de las obras que podéis contemplar en las salas en una sentencia enunciada por el artista sobre lo que para él era el ejercicio de cada una de estas técnicas. La exposición, que podrá ser visitada hasta el próximo 2 de junio, llega además en un momento especial e importante para el autor y su legado. La colección y también el archivo de Esteban Vicente fue declarado el viernes bien de interés cultural por la Junta de Castilla y León. Luego estamos siendo pioneros en poner en valor después de esa declaración la obra de Esteban Vicente. La pintura, el colás, el dibujo y la escultura de Esteban Vicente llenarán las salas 3, 4 y 5 del museo para mostrar el carácter y la armonía del artista. En un instante Beatriz Casado nos cuenta la previsión del tiempo para las próximas horas y después hablamos de deportes y de días de sonrisas y lágrimas para algunos componentes del Real Valladolid. Eduardo. ¿Qué tal Óscar? Pues no es la película ni mucho menos, es la actualidad del Real Valladolid que tiene buenas y malas noticias, suele ser habitual. La mala noticia la protagoniza este hombre, Herbías, está lesionado. Ayer lo veíamos entrenar con una venda, un vendaje en su rodilla izquierda y parece que va a tener que pasar por el quirófano. La buena noticia para Anuar Tuhami que ha sido convocado por la selección absoluta de Marruecos. Disputará partido oficial ante Malawi el día 23, el día 26 se enfrentará en un amistoso a Argentina. Ahora ampliamos detalles.